ZOMBI APOCALYPSE Y la verdad que es tan básico Y me necesita que llega a estar bueno En el sentido de que de pronto como pueden ver Entramos a la aplicación y nos sale nuestra galería De momento vamos a tomar esta foto De esta señorita muy bella Con esa mirada que nos está mirando Nos está seduciendo con la mirada Y como pueden ver el sistema de edición es extremadamente sencillo Tenemos aquí Lo que vendría a ser Alzar la definición Alzar la definición generalmente suele poner más rasgos Y un poco más de luminosidad como pueden ver Tenemos modos paisajes, modo comida Lo dejamos en modo comida porque yo me la quiero comernos a ustedes Pero bueno Dejando eso de lado tenemos aquí La sección de los efectos Que está muy bueno porque nos agrupa los efectos que nosotros más usemos Nos los va poniendo adelante Este es el que uso yo siempre Que agrega un poquito de bronceado Si tocamos dos veces podemos elegir que tanto queremos que aplique el efecto Luego tenemos aquí la sección de marcos Que ocurre lo mismo Podemos descargar todos los marcos y toda la bola Y aquí nos va a poner los que más usamos Que la verdad es bastante útil Podemos pegar calcomanías Que de hecho yo creo que no tengo A ver Tengo estas las típicas Que en realidad no uso calcomanías en la foto Descarta Tenemos aquí lo que serían las capas Son directamente los... Bueno justo no tengo Pero la capa lo que nos va a hacer Es este... Como... Ustedes ya saben ¿no? Como elegir un redondo Y que todo lo demás salga difuminado y tal No es esas porquerías Es bastante parecido a lo que vendría a ser el viñetado Que ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a estallar Luego tenemos el recorte El recorte pues tenemos el original El original hace más chicas las fotos del tamaño Como pueden ver Si ustedes ven Cuadra justo Luego tenemos el modo cuadrado Y así todos los tipos de recorte Aquí en ajustar podemos tocar lo que vendría a ser el brillo Contraste, la sombra Todas estas típicas cosas Es bastante completo Pero a su vez bastante sencillo de manejar ¿no? Tenemos aquí también podemos controlar la nitidez ¿no? Dependiendo de si quieren un estilo borroso O si lo quieren más nítido Tenemos el enfoque Que podemos elegir si queremos un enfoque radial Como pueden ver Nos va a enfocar el redondo y el resto no O si queremos directamente un enfoque de este estilo radial Rectángula Por aquí tenemos lo que les decía El modo viñeta Que lo que nos hace es este Nosotros ponemos este Esto como lo queramos ¿no? Lo podemos ir rotando Y poniéndolo como Pelliscando con los dedos Ustedes no lo ven Pero lo estoy pelliscando con los dedos Porque no tengo habilitados los toques en realidad Pero es como les digo Es bastante intuitivo Y aquí pueden ver Si lo quieren negro o blanco ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que es el modo transformación Que nos permite mover Hacer este efecto Semi 3D ¿no? Que nos permite ahí Ir moviendo la foto Como más nos parezca Uy a ver Así parece que nos está dando besitos Mi nivel de pendejada De esta hora de la mañana Está fatal Uy Así se ve re chanchi Bueno como ven Se pueden hacer varias cosas Aquí tenemos la salpicadura Que directamente podemos ¿No? ¿Ven ahí? Color libre ¿No? Y lo que haría es Podríamos dejar una parte en blanco y negro ¿No? Y otra parte en colores ¿No ves? Altera los colores Mientras más veces le pasemos el dedo ¿No? O sea Cambiando ¿no? El color Luego tenemos el típico modo dibujo Estilo Paint No que podemos dibujar Lo que nosotros querramos Podemos agregar texto Que si quieren Bien pueden descargar más fuentes Y tal La verdad que como les digo Yo no lo uso para eso Yo lo uso solo para poner filtro Y poco más Tenemos aquí lo que vendría Es la corrección Que es automática Podemos elegir alguna parte Que como pueden ver Que queramos corregir Y como ven Más que corregir Les va a ser cara de muñeco ¿No? Por así decirlo ¿Ven? Le va quitando lo que son todos los poros Y... Pero bueno Para el corrector Eso es una corrección Entre comillas Luego tenemos la posibilidad De quitar los ojos rojos Si es que salieron ¿No? Podemos tocar ahí Y tocar el ojo Ahí como no salió ningún ojo rojo No hay nada que quitar Y luego a la parte de blanquear Que es lo mismo Le quitamos luminosidad Como pueden ver Y si quieren podemos poner El rostro más blanco ¿No? Así como pueden ver Directamente lo que haría Es quitarnos bronceado Por así decirlo Ahí Pueden ver Ahí le quitamos el bronceado A toda la cara Y poco más Como les digo El nivel de edición es mínimo Yo lo que hago siempre Es entrar ¿No? Como suelo editar mis fotos De Instagram De aquí ¿No? Sería como Más o menos Vamos a dejarlo ahí Lo que yo hago es esto Como pueden ver Son muy pocos toques Ahí Aplico el filtro Y aplico el marco Y de ahí nomás Le doy a hecho Y le doy a compartir En Instagram Y automáticamente Se comparten todas mis redes Es súper sencillo Es el editor que yo uso Para mis fotos personales Lo que me siguen en Instagram Las fotos que vean ahí Están todas hechas Con este editor No uso Picards Porque como les digo Esto es mucho más sencillo Incluso a la hora de compartir Tú dices Ay que exagerado Pero sí Picards te pide muchas Más allá de que tiene publicidad Y este no Te pide muchas cosas Al final O sea tú le vas a compartir Y te preguntan ¿Dónde quieres compartirlo? Pues en el coño de tu madre O sea Quiero compartirlo directamente Que me des la opción De compartirlo Y no necesariamente Tener que guardarlo En la galería No ese es el caso Porque bien podemos Tocar Instagram Y no se guarda En la galería Pero aún así nos pregunta Y que nos pregunte La verdad que es tedioso Aquí si quieren guardarlo En la galería Está dentro de la misma pantalla ¿No? Ponen hecho Y lo guardan en la galería O ponen Instagram O cualquier otra red Y lo comparten Así que bueno Hasta aquí la revisión De Aviary Como les digo Yo lo uso hace un montón Me acuerdo que el primer móvil Era un Lumia Creo que tenía yo Un Nokia Lumia Que estamos hablando Ya hace unos buenos años atrás Estamos Aproximadamente 2013 Estaríamos hablando Y empecé a usarlo En esa época Y la verdad que Lo sigo usando hasta el día de hoy Obviamente ha sufrido mejoras Y en peoras En peoras O como sea que sería En algunos aspectos Pero aún así Sigue siendo un editor Al menos de mi preferencia Así que bueno Les estaré dejando El link de descarga En la descripción Y pueden darle Una oportunidad A ver si les gusta Capaz se les hace sencillo Editar con él Así que hasta aquí el video Un saludito Y los dejo en el pan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!